Soy Fray Carlos Ortiz, Vicario Custodial de la Custodia de Nuestra Señora de Coromoto de los Fraymes Menores Conventuales de Venezuela. Un saludo a todos los jóvenes que nos ven por estos medios, que Dios les bendiga y les hablamos de aquí, de esta patria venezolana. Vengo un poco a conversarles sobre la Comunición Número 16 de San Francisco, que dice, «Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Son verdaderamente de corazón limpios los que desprecian los terrenos, buscan lo celestial y nunca dejan de adorar y contemplar al Señor Dios vivo y verdadero con corazón y ánimo limpio». Esta Comunición 16 de San Francisco está inspirada en Mateo 5, 8 y nos habla sobre la importancia de tener un corazón limpio. Para San Francisco, tener un corazón limpio es despreciar las cosas terrenas, las cosas materiales y buscar siempre las celestiales. También estar en constante encuentro con el Señor, adorándole y reconociéndole en todas las cosas. Nos podemos preguntar, ¿qué es tener un corazón puro? Un corazón puro es aquel que permite colocar a Dios en un primer lugar, colocando en un segundo lugar las cosas materiales o terrenas, aquellas cosas que pueden robarnos el corazón y por eso también nos hieren, porque lo apegamos a estas cosas terrenas que impiden nuestros pasos por el camino de Dios, apartándonos de Dios y dándole nuestro corazón a estas cosas materiales o terrenas que nos circundan. Para San Francisco, tener un corazón limpio significaba un poco apartarse, renunciar a nuestras propias preocupaciones, a nuestros propios miedos, a nuestras propias planificaciones, solamente para contemplar a Dios como único medio y fin de nuestra vida, que ocupe todo el corazón del ser humano. Para San Francisco, esta munición es un medio para que el hombre se ubique en la tierra y permitir que el Señor, sumo bien, altísimo, como lo llamaba Él, habite en el corazón del hombre y habita en la profundidad del corazón del hombre, que el hombre saque todo lo bueno y bello que el hombre es y tiene en su corazón. Que el Señor les bendiga, paz y bien.